saludos amigos y amigas bienvenidos nuevamente a mi canal nosotros ya estamos de regreso ya hoy día vamos a preparar tortitas de queso cotija y salsa en salsa chile guajillo bueno por lo mientras voy a rayar queso como ustedes pueden ver tengo aquí queso cotija dos libras cada pedazo trae una libra serían dos libras así que mis amigos ya voy a rayar tengo mi herrallador acá no ven ustedes queremos que salga un poquito finito por este lado más pequeñitos como ustedes pueden ver bueno mis amigos ahí vamos terminando ya rayando el queso como ustedes pueden ver mira aquí dándole duro ahí está falta este cachito bueno mis amigos como ustedes ven ya terminé de rayar ahora tengo tres huevos aquí lo voy a batir como ustedes pueden ver ya tengo tres huevos ya los batí vamos a agregar acá vamos a revolver bien bueno mis amigos le falta un poquito más voy a agregar un huevo en total 4 huevos en total 4 huevos y lo vamos a amasar bien como ven ustedes bueno mis amigos ahí está mira así quedó ya está listo como les digo ya está listo como ven ustedes así me quedó ya está listo para hacer las tortitas mira dos libras de queso cuatro huevos y quedó perfecto como ven ustedes mira ya estamos listos ya estamos listos bueno mis amigos aquí tengo listo ya los chiles criollos como ustedes pueden ver ya los lave bien mira ahí está ya está listo para molerlo bueno mis amigos para moler necesitamos mitad cebolla 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 pequeña la mitad va a gozar y como 12 clavos como 12 pimientas negras como una cuchara de comino la cuchara de soperas y dos dientes de ajo y dos dientes de ajo uno grande uno pequeño como ustedes pueden ver le agregué todo junto ahí ya listo para moler mis amigos como ustedes ahí está la salsa Ya está listo Bueno mis amigos Como ustedes pueden ver Ya está listo aquí mi cebolla Ya lo quemé Mi aceite está bien caliente Como ven Ya vamos a agregar la salsa Está super caliente Mira nada más Ahí va la salsa Ahí está Ya tengo listo mi tapa Mira Como ustedes pueden ver Bien picoso Vamos a agregar un poco de agua Voy a enjuagar la jarra Vamos a agregar sal Por supuesto sal no debe faltar Así que mis amigos Este lo vamos a dejar como media hora Con juego muy lento Mientras nosotros Hacemos las tortitas Que me faltan hacer Bueno mis amigos Como ustedes ven Ya empecé Ya voy dos ahí Mira Aquí dándole duro Como las abuelitas En México Mira Así más o menos Mira ahí está Hay que tener mucho cuidado Porque se calienta Es muy caliente Si quieren más pequeños Pueden hacer más pequeños Pero yo voy a hacer ese tamaño Creo que es normal Es ni tan grande Ni tan chiquitos Mira Tenemos que ir arreglando Las orillas Donde se ve como que Se cuartea Pero no le pasa nada Sin miedo Como dicen por ahí Sin miedo al éxito papi Mira Voy a esperar No más Que salgan ahí Tres Ya está agarrando color Mira Sin miedo No pasa nada Solo que tienen que tener cuidado Porque está caliente El aceite Lo ven ustedes Ahí están Lo tienen que tratar Hacer ustedes Sale bien rico Lo ven ustedes Simplemente Puro queso Y cuatro huevos Y cuatro huevos Como ven ustedes Se los recomiendo mucho Bien delicioso Bueno mis amigos Este lado tengo mi plato Con Bounty Ya vamos a sacar Como ven ustedes Ya están Mira Ahí están Los tres Como ven ustedes Se rompió Que se rompió Eso es No 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno mis amigos. Ya vamos a agregar las tortitas a la salsa. No todos, nomás como los cuatro. Vamos a agregar las tortitas a la salsa. Si a ustedes les gusta ponerlo todo, pueden agregar todo. Enseñamos, no importa. Bueno mis amigos, esto ya está unos 10 minutos, ya lo vamos a apagar. Como ven ustedes, así me quedo. Bueno mis amigos. Ya está listo. Ya está listo. Como ven ustedes. Ahí está quedando, mira. Como ven ustedes. Su grasita ya subió. Su grasita ya subió. Delicioso. Delicioso. Tortitas de queso. Queso cotija. Se los recomiendo. Sale muy delicioso. Así como mi mamá. Así como mi mamá los hacía allá en el pueblo. Como ven ustedes. Bien rico. Ahí está. Y pues si me animo. Tengo más por acá en el plato. Mira. Así que mis amigos. Provecho a todos. Nosotros ya les vamos a entrar. Porque ya está haciendo agua en la boca. Como siempre. Tortillas bien calientitos. Mira. Así como a mí me gusta. Así que mis amigos. Se los recomiendo. Traten de hacer. Es bien facilito. Bien riquísimo. Queso cotija. Le da bien sabroso la comida. Y muchas gracias para la gente que está suscribiendo. Si te gustó mi video. Le da un dedito para arriba. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.